Hola invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy volvieron las guías de campeones y que mejor que para este capítulo hablar de una de las campeonas que se caracteriza por verse vientes de todos los ángulos. Especialmente desde atrás, donde puedes contemplar lo impresionante, apretadita y especialmente majestuosa arma. Irelia, en la guía de campeones. Irelia es uno de esos carrileros superiores que pese al parche que se esté jugando, nunca está fuera del meta del todo. Es decir, siempre es una buena elección para las partidas clasificatorias. Es más, en el último torneo de League of Legends, el midseason, hubo una partida donde esta campeona vio acción y se robó todas las miradas, gracias a su excelente daño y brutal movilidad. Esta partida fue la de EDG vs HQ Esport, donde Coro terminó con 12 kills y 0 muertes con Irelia. Simplemente impresionante, así que esta partida la podrán encontrar en la descripción de este video para evidenciar lo que les cuento. Así que como siempre, comencemos con sus habilidades. Su pasiva, Fervor Jonio. Irelia gana tenacidad dependiendo de cuántos campeones tenga cerca. Con un campeón ganas un 10%, con dos campeones ganas un 25% y con tres campeones ganas un 40%. Esta pasiva te brinda una buena cantidad de tenacidad innata, además previene que Irelia permanezca mucho tiempo incapacitada por CC en las peleas de equipo, lo que hace difícil de controlar y efectiva para llegar a eliminar a tu objetivo. Además, si a esto le sumas las botas de mercurio, las duraciones de los atordimientos serán mínimos, lo que te volverá una pesadilla para los objetivos frágiles. La Q, embate de hojas, Irelia salta a un objetivo, infligiendo daño físico y aplicando efectos de impacto. Si el objetivo muere al ser golpeado por esta habilidad, el enfriamiento será reiniciado y se recuperará 35 de maná. Continuemos con tu W, estilo Hitten. Esta habilidad es dual, es decir, tiene un efecto pasivo y un efecto activo. El efecto pasivo es que Irelia regenera puntos de vida con cada ataque básico. Esta pasiva te convierte en un top laner por excelencia, ya que la regeneración pasiva te permite sobrevivir un mayor tiempo. Solo en el carril. Y a la larga te permite ganar esos pequeños intercambios de daño con el rival. Y ahora la activa. Por los próximos 6 segundos, regenerarás el doble de vida con la pasiva. Además que tus ataques básicos infringirán daño verdadero extra, algo que nunca está de más para los 1 vs 1. La E, golpe de equilibrio. Golpeas a un objetivo ralentizándolo y causándole daño mágico. Pero si el enemigo tiene un porcentaje mayor de vida que Irelia, lo aturdirás por un breve periodo de tiempo. Esta habilidad es muy importante para los duelos en top, ya que te permitirá aplicar daño limpio a un enemigo. Es decir que no puede ser respondido. Además esta habilidad te permitirá librarte de los ganqueos o visitas del jungla enemigo. Y finalmente tenemos tu definitiva. Hojas trascendentes. Irelia invoca 4 espadas espirituales que se pueden arrojar para infligir daño físico en línea recta a todos los enemigos que atraviesan. Irelia asegura un 25% del daño infligido o un 10% si el daño es infligido a súbditos o monstruos. Si bien esta no es la definitiva que aplique más daño dentro del juego, tiene varias utilidades. Una es la de matar a los enemigos que huyen de ti con su gran distancia. La otra es que si estás bajo presión o en torre, la puedes utilizar para limpiar las oleadas de minions. Y la última y principal utilidad te la explicaré más adelante en la guía. Continuemos con tus hechizos de invocador. En este ámbito no hay mucho que discutir. Destello y Teleport son tus selecciones principales. Quizás puedes variar por ignición contra rivales como Doctor Mundo y Swain, pero en líneas generales los beneficios de teletransportación son mucho mayores. En maestrías debes ir con 21 puntos en la rama ofensiva en especial enfoque en la velocidad de ataque y daño, ya que con Irelia basas tu potencial en eso, en los ataques básicos, por lo cual es una estadística que siempre debes intentar mejorar. Y los 9 puntos en defensa, buscando armadura o resistencia mágica. Generalmente dependiendo del rival al cual te enfrentes. Estas maestrías proporcionan lo básico para una buena Irelia. Siguiendo con las runas debes buscar una sinergia similar que con las maestrías. Para esto llevarás glifos de resistencia mágica por nivel o planas, sellos de armadura, en marcas debes ir con daño de ataque y finalmente en quintas velocidad de ataque. Estas te entregarán un ataque básico mucho más rápido, lo que viene perfecto con la pasiva de tu W y así aplicar efectos de impactos con los ítems que construyes con Irelias. Pero también es viable ir con solo 2 quintas de velocidad de ataque y una tercera quinta de daño de ataque, para que puedas farmear de mejor manera en el comienzo del juego. En el orden de habilidades, con Irelia en nivel 1 comienzas con la E, ya que en niveles bajos puede aplicar una buena cantidad de año y sorprender al enemigo. Lo que te puede dar una pequeña ventaja, luego de eso un punto en la Q para asegurar uno que otro minion y volverte mucho más móvil. En las aventuras ofensivas o defensivas, luego maximizas su W para su pasiva y la priorizas. Luego continúas con la E y finalmente tu Q, sin olvidar dar un punto en tu definitiva en los niveles 6, 11 y 16. Llegó la hora de hablar de tus contras. En general los campeones que construyen muchas resistencias, tienen mayor capacidad de regenerar vida que tú o simplemente tienen una habilidad para eludir tus ataques básicos, son tu pesadilla. En esta línea encontramos primero a Jax, ya que este es un duelista por naturaleza y como la mayoría de tu daño proviene por parte de tus ataques básicos, Jax tiene su E. Lo cual lo librará de todo ese daño, por lo cual cuando te enfrentes a un Jax, sé inteligente y cuando lances su E, aléjate de él. Cuando esta termine su efecto, acércate con tu Q y arremete con fuerza con el daño verdadero de tu W intentando aplicar el CC de tu E, para así poder aplicar una gran cantidad de daño. Luego tenemos a los campeones de Garen y Olaf, estos son tus contras básicamente porque su sustain en el carril es mayor al tuyo, por lo cual cuando entres en los intercambios de daños, te llevarás la peor parte y te obligarán a jugar defensivo y contra tu torre. Finalmente tenemos tus ítems, y es acá donde les explicaré algo con mayor detalle. El daño de Irelia, como les decía anteriormente, no proviene de sus habilidades, sino que lo hace de sus ataques básicos. Pero más que eso, son los efectos de impacto que aplican algunos ítems con los ataques básicos de Irelia. Es por eso que en Runas y Maestrías buscamos velocidad de ataque, para poder aplicar constantemente efectos de impacto con tus básicos. Bien, teniendo esto en cuenta, para fase de línea generalmente partirás con frasco y tres pociones, más tu sentinela de edición. Esto para poder estar el mayor tiempo en línea, farmeando para que cuando vuelvas tengas parte de tu ítem principal, la trinidad. Además muchas veces al querer asegurar un súbdito con tu Q, puede que lo fallas y esto consumirá gran parte de tu maná. Por lo cual el frasco viene perfecto para tener mayor maná y además que puede ser utilizado contra cualquier tipo de rival. Luego de esta primera fase, el primer ítem a construir debe ser la trinidad. Esta es gran parte del daño que Irelia necesita, ya que la pasiva del brillo que después de que lances una habilidad, tu ataque básico aplicará daño extra, te proporcionará tons of damage. Gracias a la velocidad de ataque, luego debes ir por ítems defensivos para poder resistir mucho en las batallas de equipos e impactar la mayor cantidad de ataques básicos. Así que puedes ir por Randuings, Velo de la Banshee, Corazón de Hielo, Tormain. En fin, estos son una serie de ítems defensivos que con Irelia son viables y en algunas partidas necesitarás mayor daño para poder eliminar al tirador enemigo. Así que siempre es buena opción construir la hoja del rey, ya que su pasiva como su activa son perfectas para cuando te lances por un objetivo en las batallas de equipos. Y por último tenemos las mecánicas o rol del campeón. Primero hablaremos de tu fase de líneas. En esta preocúpate de realizar intercambios de daño y luego regenerar vida con la pasiva de tu W. Trata de no perder minions ya que para esto tienes tu Q. Controla su daño, pero no te excedas ya que esto podrá consumir todo tu maná. Generalmente farmear minions con tu Q se utiliza cuando estás bajo torre y compites con esta por los últimos golpes en los súbditos. Luego tu combo en los trades de daño es E y luego activa su W, procurando dar ataques básicos. Luego si tienes la posibilidad de matar a tu enemigo arremetes con tu Q intentando obtener el reseteo. Pero esto es muy difícil, así que mejor utilízala cuando este esté huyendo o si bien si estás en problemas utilízala en un minion lejano para poder escaparte y estar bajo la seguridad de tu torre. Ahora tu definitiva debe ser utilizada con inteligencia. El error más común en las sirelias novatas es que lanzan el ulti de manera consecutiva intentando aplicar daño con este. Pero existe una mejor manera de sacarle partido y es R ataque básico, R ataque básico. Y así sucesivamente, con esto activarás la pasiva del brillo y tu daño será al cielo. En las batallas de equipo tu objetivo debe ser neutralizar al tirador enemigo. Debes tener la mira siempre puesta en él y para acercarte tienes tu Q además de tu E para ralentizarlo. Además si el soporte le hace pill y te aplica control tu pasiva entra en juego, así que estarás en combate prácticamente de inmediato. Además tus resistencias que en general son de armadura mitigarán mucho del daño que te puedan aplicar. Así que en esta línea recuerda utilizar las activas del Randuinz y la hoja del rey para poder eliminarlo en el menor tiempo posible y así ayudar a tus compañeros que se encuentran batallando con el resto del equipo. Por último Irelia es uno de esos campeones que cuando tiene 3 ítems construidos más sus botas es una de las mejores duristas del juego. Así que no sean tímidos si ves al Kungla o al Midlaner enemigo y si no están increíblemente fideados podrás ganar los duelos uno contra uno contra ellos. Siempre y cuando apliques las mecánicas que has aprendido en esta guía. Bueno invocadores esto ha sido todo por el video de hoy. Si existe algún main de Irelia que vea este video y tiene algún tipo de información que nos pueda ser de utilidad déjala en los comentarios y así ayudas a más gente y yo te lo agradeceré. Por último quiero preguntarles cuál quieren que sea la siguiente guía de campeones así que déjelo también en los comentarios. Si les gustó esta guía pueden suscribirse a mi canal, dudas y consultas las puedes realizar en mi página de Facebook y no olvides que si quieres informarte de las últimas novedades de League of Legends y del PVE lo puedes hacer en la página de noticias en games.cl. Así que esto es todo por el día de hoy, yo soy LastPick y nos vemos en un par de días con un nuevo video. Adiós.